Buenas tardes familia, Conex, espero se encuentren muy bien. Hoy les venimos a hablar de lo que vienen siendo las banderas publicitarias y les dejo al experto de ventas, Jairo Hernández, para que nos platique un poco de lo que vienen siendo las banderas. Jairo, ¿nos podrías hablar un poco de las banderas publicitarias que tenemos? Muy buenas tardes, de este lado tengo la bandera F de 3.50 metros de altura y de este lado tengo la bandera económica igual de 3.50 metros de altura, ambas vienen con base punta de cruz y ambas tienen tela, tela sarga e impresión frente y vuelta como puedes observar en pisarete. Ok Jairo, ¿y nos podrías platicar de qué medidas contamos? Sí, claro que sí, en la versión F vienen medidas de 2.40, 3.45 metros de altura y 4.70 metros. En la versión económica podemos encontrar la de 2.50, 3.50 y 4.80 metros de altura. ¿Y para qué tipos de negocios nos recomiendas usarlas? Serían para puntos de venta, algunas expos o bien puntos nuevos de apertura sobre negocios que quieres que tengan gran alcance. Ok, ¿y las bases solamente tienen de cruz o manejan alguna otra? En esta versión vienen de cruz, pero también tenemos para ambas lo que viene siendo la punta de estaca que viene siendo como para algún pasto, algún tipo de terracería o algo así. ¿El tipo de tela que se usa, qué tipo de tela maneja? Manejamos un tipo de tela sarga que es la que pueden observar en este momento y también manejamos lo que viene siendo tela deportiva que es como una tela lúcida, micropororada que también da a muchos clientes de los que disfruta mucho más. Por último, familia, si gustas profesionalizar tu marca, equipar tu negocio o impresionar a tus clientes, déjanos un comentario en la parte de abajo y con mucho gusto te atenderemos. Nos vemos en la próxima.